¡Esto es un tío blanco etero! Claro, este mes de julio han fallecido ocho mujeres, cuyos casos fueron analizados exhaustivamente por Victoria Rosel o la propia Irene Montero, quien hacía todo lo posible para adoptar su expresión más solemne y analítica a la hora de posar para las fotos durante una reunión que duró más de tres horas. Le va a colapsar el ceño de tanto fruncirlo. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que ha llegado este consagrado grupo de élite? Nos lo dice la propia Victoria Rosel. Que los meses de julio son aquellos en los que se producen más víctimas de toda la serie histórica. Este mes de julio tenemos confirmadas siete mujeres asesinadas por violencia de género y otros años, en concreto 2010 y 2019, fueron diez mujeres asesinadas confirmadas y en 2015, nueve. Quiero decir que todavía nos damos cuenta de que el verano es una época, o el mes de julio en concreto, especialmente comprometida y en la que hay que estar especialmente alerta ante la violencia de género más extrema. Efectivamente, en tres horas han tenido tiempo de confirmar que efectivamente el verano es una temporada complicada para las relaciones de pareja por aquello del calor y de disponer de tiempo libre. Pero ojo que no acaba aquí la cosa porque habrían llegado a otra importante conclusión que es la causa de las muertes. Por eso insistimos tanto en el silencio del entorno como algo cómplice o encubridor de esta violencia porque no son ellas muchas veces las que pueden tomar estas decisiones o no pueden o no están en ese momento en condiciones de denunciar. E insistimos tanto en la detección en que el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos seamos proactivas en la detección precoz de esa violencia antes de que sea demasiado tarde. El sistema penal siempre actúa en estos casos de asesinato cuando ya el mal se ha producido, pero tenemos todo un sistema de detección precoz y de prevención que puede funcionar y que está residenciado en el sistema escolar, en el sistema educativo, en el sistema de salud, en los sistemas sociosanitarios y desde luego en los recursos especializados. Efectivamente, amigos, el problema está en un entorno cómplice y en que el Estado, pese a tener todos los recursos que tiene, no es suficientemente proactivo. Es decir, que por suerte o por desgracia no se meten tanto en el ámbito privado de cada pareja como les gustaría para poder actuar a tiempo. Que es una lástima que no inventen el precrimen para agilizar y simplificar su actuación. Pero no acaba aquí la cosa, amigos, si es que hay otro culpable. Respuesta ingeniosa. Tu madre. Creemos muy importante insistir en que a la juventud los mensajes que le están llegando no pueden ser de relativización de las violencias machistas y mucho menos de negacionismo. Que violencia no es solo el asesinato, que agresión sexual no es solo una violación grupal con heridas y con sangre. Por supuesto, entre las principales causas de todos estos crímenes nos encontramos el relativismo y el negacionismo. Y todos aquellos que cuestionan el sagrado dogma de la violencia machista. Porque ¿para qué tener a criminólogos y forenses cuando tienes al Tim Charo? Y el Tim Charo funciona mejor que el mismísimo Sherlock Holmes. El Tim Charo es capaz de leer un titular sobre un homicidio y simplemente sabiendo el sexo del victimario y el sexo de la víctima, concluir sin espacio para el error cuáles serían las causas y las motivaciones de dicho delito. La verdad es que es una apasionante ciencia basada en la fe que no entiendo cómo no está obteniendo resultados bajo el predicamento de este grupo de charos. Es del todo inverosímil que reduciendo todas las causas y motivaciones de algo tan complejo como puede ser un asesinato al eslogan único y absoluto del machismo, no estemos obteniendo resultados a la hora de atajar los crímenes y homicidios que se producen en el ámbito de la pareja. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que cuando en una materia tan compleja acotas todas las respuestas y vías de acción de nuestras autoridades y profesionales al tótem único del machismo, resulte luego que no obtienes los resultados deseados? Increíble, la verdad, no me lo explico. Claramente la culpa debe de ser de aquellos que cuestionan esto. Si no, la verdad es que no lo pillo, o sea, me cuesta unir los puntos, te lo digo, ¿eh? Y en este sentido, tanto las responsables de las comunidades autónomas como otras representantes institucionales han insistido en la responsabilidad de los medios de comunicación que pueden colaborar en dar a conocer todos estos recursos y en hacer sentir seguridad a estas mujeres si se habla de todos estos puntos, Violeta, de estos protocolos que funcionan, de estas referencias y sobre todo cuando se da una de estas noticias del 016 del teléfono que funciona en toda España todos los días del año e insisto en 53 idiomas. Claro, hay tantos protocolos que funcionan, tantos bancos morados, tantos puntos Violetas que no se entiende cómo podemos en julio llegar a estas cifras, la verdad. Claro, además los medios de comunicación podrían aportar un poquito más también. Porque desde luego no es como si no estuviesen 24-7 dando el coñazo con el mismo tema en absolutamente todas las cadenas televisivas. No es como si no se estuviesen invirtiendo millonarios presupuestos en campañas del Ministerio de Igualdad. ¿Qué va? Es que los medios no colaboran. Para que veáis lo poco colaborativos que son los medios, aquí la sexta informando sobre el crecimiento del negacionismo. Porque son cifras que ponen los pelos de punta casi una decena de asesinatos machistas solo en este mes de julio y los últimos informes, como decíamos, alertan de que los más jóvenes son cada vez más negacionistas con la violencia machista. Mira, Rosel, ahí está. Ahí está, que los jóvenes son cada vez más negacionistas. Claro, si los jóvenes no creen, pues al final la religión no puede florecer. O he dicho religión, no, 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 quería decir prevención, ¿vale? Fallo tonto mío. Porque a pesar de que la mayoría de los jóvenes, ahí lo tenemos, se identifican con el movimiento feminista, según apunta un estudio de la Fundación Faz Juventud, en los últimos cinco años ha aumentado el antifeminismo entre los más jóvenes. Casi el 42% dice no serlo. La verdad, seriamente me pregunto por qué. Además, el 44,7% de los jóvenes sostienen postulados machistas que a veces pasan totalmente desapercibidos. Como por ejemplo, pues aquí los tenemos, que el feminismo busca perjudicar a los hombres. Increíble que nuestros jóvenes piensen así de dónde habrán sacado semejantes ideas. Por favor, que alguien me lo explique. Debe de haber sido cosa de los negacionistas estos, ¿vale? Porque teniendo en cuenta los discursos hiperconciliadores que llevan saliendo los últimos cuatro años del Ministerio de Igualdad, de la administración no ha podido ser. Vamos, hombre, ni que nuestra administración hubiese parido campañas como esta o como esta otra. Nah, 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 no puede ser. O que el feminismo no se ocupa de problemas reales, sino que es simplemente una herramienta política. Que el feminismo es una herramienta política, por favor, ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Por cierto, aunque el sarcastómetro se me vaya a explotar, diría que con respecto a esto último, hasta las mismas feministas reconocen que el feminismo es una herramienta política. Otra cosa es que de la manera en la que está concebido hoy en día sea una herramienta política útil. Algo que yo creo que sí que podríamos discutir. Además, parece que aunque somos cada vez más modernos, aún siguen demasiado presentes esa masculinidad tradicional en la sociedad y entre los jóvenes. Ahí está, compañeros. El problema es la masculinidad tradicional. No os estáis deconstruyendo lo suficiente, no os estáis tiñendo el pelo de rosa, todo lo que sería necesario. A ver que lo vea yo. ¿Cuántos de los que estáis viendo este vídeo tenéis las uñas pintadas de la bandera arcoíris? ¿Cuántos? A ver que lo vea yo. La verdad que no entiendo cómo con todas estas políticas, con todos estos dispositivos, con toda esta información, con toda esta concienciación de los medios, todavía sigue habiendo crímenes que se dan en el ámbito de la pareja hacia las mujeres. Es del todo un misterio que a lo mejor un poquito de autocrítica de Victoria Rosel nos ayuda a resolver. También estos comités de crisis ayudan mucho en las dinámicas participativas y de análisis que tienen una cierta capacidad o vocación autocrítica, pero también para ver en qué puntos del sistema pueden haberse escapado detección de la violencia de mujeres que sí habían contactado, quizá no con la policía, pero sí con servicios sociales, servicios especializados, sus hijos e hijas con pediatría, con educación. Todas esas puertas de salida de la violencia de las que insistimos siempre. Cuanto más puertas de salida de una violencia con tantas formas, más mujeres lograrán salir de esta violencia y tener vidas dignas de tal nombre. Efectivamente, amigos, las mujeres tienen todo tipo de opciones, desde la policía a los servicios sociales, pero el número de muertes permanece más o menos estable. Y eso que el ministerio disponía este año, nada más y nada menos, que de 573 millones de euros para no sé qué. Para reducirlas a la mitad, a cero, o sea, ¿cuál es el objetivo exacto que están persiguiendo con todas estas partidas presupuestarias? Dinerito para chiringuitos. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuáles son las metas finales? Para chocho charlas, para chiringuitos y para todas las cositas de Tireno Montero. Más allá de crear más chiringuitos y más redes clientelares, claro. Es decir, ¿por qué año tras año, por mucho dinero que quememos y volvamos a quemar y quemar y quemar más y más y más y más y más, los números siguen siendo los mismos? Esto como dijo Pedro Sánchez en la entrevista esta con Pablo Motos. Creo, honestamente, que la hoja de servicios de este gobierno en la lucha contra la violencia del género es francamente notable. Cuando yo llegué a ser presidente del gobierno después de la moción de censura en el año 2018, se destinaban 80 millones de euros al pacto de Estado. Hoy estamos destinando a España 320 millones de euros. ¿Ya han mejorado las cifras? Es que hay una mayor concienciación. Hay resultados, hay menos violencia de género, hay menos asesinatos. Hombre, hay mayor concienciación por parte de la ciudadanía y de las mujeres. Pues eso, resultados no hay, pero sí que hay partidas millonarias, hay concienciación, hay puntos morados y bancos violetas. La verdad es que nunca es mal momento para sacar a colación el artículo que se escribió en El País titulado Un Feminismo que también existe el 18 de marzo de 2006, en el que un grupo de feministas, entre las que estaba la jueza Manuela Carmena, escribía cosas como, En nuestra opinión es preciso contemplar otros factores como la estructura familiar, núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones, el papel de la educación religiosa y su mensaje del matrimonio sacramento, el concepto del amor por el que todo se sacrifica, las escasas habilidades para la resolución de los conflictos, el alcoholismo, las toxicomanías, todas estas cuestiones tan importantes para una verdadera prevención del maltrato quedan difuminadas si se insiste en el género como única causa. Sin embargo, 18 años después, seguimos afrontando esta problemática con el machismo inherente a todos los hombres como única causa para explicar esta violencia. Y 18 años después, los números siguen siendo exactamente los mismos, sorprendido me hallo la verdad. Así que, amigos, claramente la solución pasa por tres puntos. Más propaganda, más políticas, cookies, puntos morados y biografías de la pasionaria y, por supuesto, más partidas millonarias para el ministerio que ahora dirige nuestra queridísima Irene Montero. Gracias, me gusta el dinero. Ilustre concilio de Charos, a la espera queda toda la ciudadanía de que nos den su bendición. Pero la cosa no se queda aquí, amigos, y es que seguimos comprobando el éxito de las fantásticas medidas del Ministerio de Igualdad. Y para ello, nada mejor que unos cuantos datos que arrojen luz sobre su labor. Y es que, amigos, su otra gran causa también ha aumentado. Los delitos sexuales crecen en todo el país. A pesar de que, efectivamente, nos gobierna el ejecutivo más feminista de la historia de España. Curiosa paradoja esta. En concreto, solo en los tres primeros meses de 2023 se registraron 4.303 delitos contra la libertad sexual, que es un 16,9% más que en todo 2022. Y es que de media se producen 330 denuncias cada semana y los delitos sexuales son los que más crecen respecto al resto, con un 21,6%. Y esto no solo ha ocurrido este año, también pasó en el año anterior. Y es que el crecimiento respecto a 2019, antes de la pandemia, para que la estadística sea fiable, fue del 28,4% y las violaciones fueron el delito que más aumentó. Vamos, que se está quedando un país muy sano y muy hermoso tanto en lo económico como en lo social. Aunque tenemos que felicitarnos porque en el Ministerio de Interior esto lo achacan a las políticas activas de concienciación y a la reducción de la tolerancia social frente a los delitos que os he comentado. Lo que se traduce en que las víctimas pues tienen una mayor disposición para denunciar y por tanto se reducen los niveles de infradenuncia. Así que supongo que estos datos deberán ser un motivo para celebrar. Aunque también os digo, también cabría preguntarse por qué el resto de delitos, todos ellos, también han crecido. También está la gente más concienciada ahora que hace unos años para denunciar hurtos o asesinatos. Es una concienciación que parte del Ministerio de Igualdad pero que lo abarca todo. O a lo mejor puede que tenga un poquito que ver que cada vez somos como más flojetes con los delincuentes. Y es que amigos, la criminalidad en España ha crecido un 7,2% solo de enero a marzo de 2023. Que por crecer hasta han crecido los secuestros. Y vamos a ver, tampoco nos volvamos locos. Pese a los incrementos, el país sigue siendo uno de los más seguros del planeta. Pero que todos los delitos crezcan quizás sea un síntoma de algo y no precisamente de una sociedad más concienciada. En cualquier caso, si hay problemas graves entre bambalinas, en interior no lo reconocen porque ellos lo único que saben es que lo están haciendo todo bien. La autocrítica para vosotros mortales. Y para terminar el noticiero, nada mejor que ahondar un poco en los planes de la cúpula podemita. La cual ya habéis visto que está en modo negación de la realidad. Es decir, que llevan un poco mal eso de convertirse en irrelevantes y no paran de trazar estrategias para volver a ser lo que fueron. Y claro, ahora con lo de la investidura pues están flipadísimos. Piensan que lo de la gobernabilidad pende de un hilo, el cual está parcialmente en sus manos gracias a sus cinco parlamentarios. Y ojo, y esto lo han dicho que ya ven que han tocado fondo, que más abajo no pueden caer. Así que ahora Podemos solo puede levantarse y sumar de crecer. Es un poco como el razonamiento de un borracho a las cinco de la madrugada que se despierta rodeado de su propio vómito y abandonado por sus amigos y dice, yo más bajo no puedo caer ya. Que sirva esto, amigo, como un catalizador para hacer un cambio en tu vida. Y en ese momento es cuando el borracho se da cuenta que ha perdido el móvil, la cartera y que no lleva ni pantalones ni calzoncillos. Amigos de Pudimos, si algo hemos aprendido en los últimos años es que la cosa siempre, siempre, siempre puede ir a peor. Pero como la conformidad y la autocrítica pues nunca han sido su fuerte, ven el presente escenario político como favorable. Y piensan que si al final acaban mollendo a elecciones, pues ellos están mejor preparados que nadie. Tampoco han aceptado lo del veto a la sagrada emperatriz de la igualdad y ven el resultado de las generales como que Yolanda ha ganado tiempo, cosa que les puede ir en contra. Y por último también se ven fuertes por las buenas relaciones que tienen con partidos como Esquerra Republicana o Junts. Incluso Puigdemont sería más favorable al macho alfa que a Yolanda Díaz, dicen. Destacan además que en Sumar no tienen ni fondo ni cuadros para otro ciclo electoral y que otras formaciones se han sentido ninguneadas. Así que en caso de repetición electoral, insistirán en incluir a Irene en las listas y otros grandes nombres ilustres. Y si esto no prospera, pues se presentarán en solitario. En cualquier caso en Pudimos ven todos los escenarios como favorables. Si hay repetición, pues revientan a Sumar y crean un relato favorable a ellos. Y si al final se forma el gobierno este Frankenstein, pues se desmarcan y a imponer sus condiciones a Antonio. En definitiva, los rebeldes de Galapagar son invencibles, al menos y de momento lo son en la cabeza de Pablo Iglesias. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.